Vive de acá para allá. Ama su trabajo. Por eso, Pampita41 tiene más de uno. Constantemente busca desafiarse profesionalmente. Siempre está enfocada en sus responsabilidades laborales. No es una improvisada. Si bien adora su profesión y le dedica mucho tiempo, está muy pendiente de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, Benicio, Beltrán y Bautista. ¿Cómo se autodefine como mamá? En algunas cosas soy exigente, porque creo que les va a servir. Pero todo lo hago con mucho amor y cariño. Me encargo de que mis hijos reciban ese amor todo el tiempo, expresó en diálogo con la revista Hola. Argentina, mamá presente. ¡Suscríbete al canal!